Todas estas frutas de broma. Pollo en mango, no es una manzana. Mirá lo que le estoy haciendo. Unos cortecitos. ¿Cómo es tu Instagram, Tefi? Arroba inutilísimas. Arroba inutilísimas. Ah, mirá, para mí, ideal. Inutilísimas. Perdón, ¿es el tuyo personal o es el del trabajo? No, el del trabajo. Quiero saber porque hay muchos tipos que se acaban de apuntar lo mismo en la casa. El de trabajo, el de trabajo. Quiero ayudarlo, a él, a vos que estás ahí. Yo, mucha gente del otro lado está buscando un influencer en gastronomía. 11.33. Podés ver este. Mirá, mirá, mirá. ¿Qué es eso? Chicos, mirá lo que estás haciendo. Igual esta palta no está media... No, esto es un mango. Sí, perdón. No, el de compras que te corrige. Está medio duro. Mirá qué bueno es eso. ¿Y ahora qué hago con esto? No, igual me desconcentré. No sabía que me tenía que venir con el chaleco activa la semana. Ah, muy bien. Ah, sí. Avisá. Con el punto presente siempre. ¿Por qué? Pero no, porque yo te pregunto... Avísá y me vengo preparando. ¿No, si vos venís a cualquier... ¿Se puso nervioso? Pero no, 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 no. ¿Qué es que me...? ¿Y por qué me decís acá? Bueno, pero porque estamos jugando a televisión. Ahí está, estoy más... Me siento mejor ahora también. Bueno, pero no caigas nunca, ¿eh? ¿Seguimos? Seguimos, seguimos. ¿Te animás a hacer eso? Bueno, seguimos con la sandía. No, no traiciono el deseo. Gracias, Juan. Pará, ¿vos te podés encargar del mango? Por favor, te lo puedo dejar a vos. Al fin, sos un histerica. Bueno, viste. Yo te quiero de Juanita. La palta la ponemos toda acá, te asudo. La palta lo que vamos a hacer es pisarla. Ok. No.